En estos tiempos el mundo está de cabeza y mi público se pregunta y Rodolfo ¿Por qué la peluca? Porque está de cabeza el mundo y aparentemente ahora pues ya no naces siendo Gatorade En estos tiempos parece que te haces siendo Gatorade Yo siempre he dicho que lo peor que puede haber en el mundo es que un hombre que le gusta el guasamandrapo o la ratuña termine pues engañando o estafando a una mujer ¿Cuántos hombres hay que le gusta la ratuña? me pregunto Parece que hay varios escondidos en el mundo del espectáculo Esperando que todos en casa estén super bien Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de las declaraciones de Poncho de Nigris Que parece que se ha olvidado que lo persigue una historia un poco de terror ¿No? Y que lo que él haya dicho pues puede ocasionar que todo el mundo hable de él O lo habrá dicho para ocasionar polémica porque nadie habla de él En estos tiempos ahí no lo sabemos Pero vamos a comenzar a descubrirlo Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez y le gusta la ratubela Que se suscriban al canal accionando la campanita Bueno si te gusta la ratubela papito También suscríbete al canal acciona la campanita y te van a llegar las notificaciones Porque déjame decirte que no vas a ser el único que te gusta la ratubela Hay otro también que le gusta la ratubela y la historia ¿No? Entonces el día de hoy hemos venido con la peluca que nos caracteriza dentro del programa Porque nos encanta divertir al público y pues yo creo que la peluca lo amerita Porque las declaraciones de este hombre dejan mucho que desear definitivamente Y después de que se queja que porque uno habla de él Pero hablamos de él porque él no da motivo para hablar Pero también quiero decirle al público que estamos a puertas de la navidad No falta nada este mes se va a ir volando Y entramos a diciembre y estamos en toda la correteadera de poder lograr nuestra meta Ayúdame a ayudar Así que por ese lado público encarecidamente le digo que por favor nos apoyen Con un granito de arena es importante su apoyo de ustedes por medio del paypal Entren al paypal pongan un poquito de donativo allí Y de esa manera podemos cumplir nuestra meta Tenemos que comprar los regalos antes de que se suban Dios mío ay Dios santo Y después la segunda tanda la hacemos después Pero ya nos aseguramos aunque sea con lo primero Porque después voy a estar en serios apretos Voy a tener que llegar a 5 a 6 niños 10 niños 20 No por Dios Pero en fin Ya sabe el público su comentario importa Su like también Cualquier pregunta lo pueden hacer por medio de los mensajes Y los donativos también por medio de paypal Ya sabe mi público querido que está en todas siempre dentro de este canal Y que nos ayuda de una u otra manera viendo los programas Y también participando Vamos a ver si el día de hoy podemos hablar con Isis Y nos juntamos un rato en la noche Pero eso se lo aviso con tiempo ¿Ok? Empezamos el programa Como particularmente nos gusta dentro de la transmisión Y no tenemos que olvidar nunca el pasado Porque cuando un pueblo olvida su pasado Está condenado a repetirlo en el futuro Le pregunto al público ¿Cuántos recuerdan el caso de Erika Deniz? Aquella travesti que salió en la revista TV Notas Y dijo prácticamente que Había tenido un amorío con Poncho de Nigris Y a raíz de contar su verdad y su supuesto romance Con Ponchito pues de manera misteriosa La travesti desapareció Y nadie sabía donde estaba la traca Por supuesto que no Nadie Todo el mundo la buscaba Sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus tíos Todo el mundo buscaba a la traca Y la traca brillaba prácticamente Por su ausencia Y pues yo creo y especulé dentro de este programa Que la traca después de haber contado lo que contó Porque primero desapareció la traca Creo que fue así ¿No? Y después salió lo que pasó en la revista TV Notas Creo que fue así o no me acuerdo muy bien Pues no, ustedes saben que en el mundo del espectáculo Hay un montón de chismosos ¿No? Y seguramente que la nota salió pues cuando Le fueron a contar al otro ¿Sabes qué? La traca ha dicho esto de ti, esto de ti, esto de ti Y el otro se enteró y desapareció la traca Porque así yo creo que más o menos pudo haber sucedido Nosotros no sabemos que fue lo que pasó realmente con Erika Deniz Pero de que desapareció Desapareció Y yo especulé en este programa Que Erika Deniz tenía muchas cosas que contar Más de lo debido Si bien es cierto Dijo que el otro no era como que muy así No muy activa En el ril de las cuatro ferillas Y de repente yo especulé en el programa Que Erika Deniz Que era de repente media volteadora Lo terminó volteando Y como no contó parte de la historia completa Antes de que se vaya Dios y Casio Prácticamente Erika Deniz desapareció Para que no cuente toda la historia completa En algún momento nosotros escuchamos a Poncho Deniz Decir que él no tendría intimidad con un travesti Porque supuestamente él era hetero Yo creo que ningún hetero en la faz de la tierra Estaría con una travesti Como también hay gente de la comunidad LGTB Que no le gustan las travestis Le gustan los hombres varoniles No le gustan las tragas Pero pues yo creo que ningún heterosexual Estaría con un travesti Habiendo tantas mujeres en el planeta ¿No? La gran mayoría de hombres Y eso lo dicen las travestis En el canal de YouTube Porque hay un canal de YouTube de travestis Que dice que a los hombres le gusta que se los volteen Por eso los buscan Y la gran mayoría de traveses que trabajan en Italia Cuentan pues a los amigos cercanos De que ellas triunfan en Italia A raíz de que los hombres quieren ser volteados Y no se meten con un hombre varonil De gimnasio Que sea gay Porque en su mente Ellos no son gays Y solamente el simple hecho De estar con una travesi Que parece mujer Ellos se juran hombres Y se computa hombres Hasta el final O sea están traumatizados No quieren reconocer que son gays Y en su mente está Ah no estoy con una mujer Pero se lo está chifando un hombre Es así como funciona la situación Y al parecer Poncho de Nigris Pues Tiene que seguir consumiendo Las gomitas mágicas ¿No? Las mismas gomitas Que consumía dentro de la casa De los famosos Que le decían decir Las gomitas Donde sacaba la verdad A relucir Y me imagino Que para haber dicho Lo que dijo O sea es como Cuando estás borracho ¿No? Dicen que los borrachos Y los niños Dicen la verdad Entonces Quiere decir Que Él tiene que haber Consumido gomitas Para sacar A relucir Lo que dijo Y por ese motivo Lo estamos rebotando Dentro del programa Parece que Él está comiendo Las gomitas De cannabis Y las gomitas De cannabis Están haciendo Su efecto Así que salió Y admitió Que si él No estuviera Casado Si se encamaría Con Luis Carmelo Alias La Traconcia Ya sabe El público ¿No? Luis Carmelo ¿Quién es la güey? Digue barra ¡Ay Dios mío Cristo! Macho Que se respeta No le gusta La rata Parece que No sabe eso Pero acá nosotros Tenemos que informarle ¡Ja ja ja ja! ¡Mándenle el programa! ¡Ay qué barbaridad! Poncho de Nigris Y así ¡Ay yo creo que Te estamos perdiendo La verdad Déjame decirte ¿No? Sabemos que La Wendy Guevara Ha dicho Que ella es Una volteadora Y como ha dicho Que la tenía Pero bien Pero bien Pero bien Desarrollada Entonces seguramente Que el otro Tiene de curiosidad Así como Alfredo Adame ¿No? Cuando la travesti salió ¿Se acuerdan ustedes Que una travesti salió Con un video Donde Alfredo Adame Hablaba Y decía Que quería irse De Ocicacio Que se le había caído El arete Y que tenía que buscarlo Igualito Parece que a este También se le cae El arete ¡Ja ja ja ja! Y se quiere caer De Ocicacio Dentro del programa Bueno Recordemos Lo que dijo Poncho de Nigris En la casa De los famosos México Él dijo Que él no podría Convivir Con alguien Que tenga Las manos Más grandes Que él Y que tenga Pajarraco Porque él Era hétero Esas declaraciones Fue lo que dijo En la casa De los famosos Y obviamente Pues La Wendy Guevara Salió y decían Yo no estoy buscando Marido acá Yo no quiero Encargarme con ninguno De ustedes Dentro de esta Cazucha Porque Poncho de Nigris Lo dijo ¿No? Pero parece Que ha cambiado De opinión Parece que las gomitas Están haciendo Su efecto Mágico Y le hace Decir Las verdades De la vida Entonces Yo creo Que lo que dijo Dentro de la casa Le faltó Decir una frase Pero volvemos A decir Lo que él Dijo Dentro de la casa Él dijo Que él no estaría Con un travesi O con otra Algo que se le pareciera Porque no podría Convivir Con un hombre Que tenga Las manos Más grandes Que él Y que tenga Pajarraco Porque él Era hétero ¿Qué le faltó Decir Dentro de la historia? Que él era Heteroflexible O le faltó Decir Que él era Un hétero Confundido Eso fue Lo que le pasó Pero yo me pregunto O sea Que él Debe haberse Tirado Sus canas Con Erika Deniz Porque se está Diciendo eso A esas alturas De la vida Porque ningún Heterosexual Ningún macho Que se respete Diría semejante Cosa Claro Por supuesto Porque un macho De verdad No estuviera Diciendo Las cosas Que éste dice Ay Que horror Ay Poncho Deniz Ya ves Poco a poco Como que te vas Desflorando Poco a poco Como que te vas Deschavando Y seguramente Que le está aplicando Lo que se dice En tiempo de guerra Cualquier hueco Termina siendo Trinchera Y como lo ve Al otro Vestido de mujer Que termina siendo Una abominación Ante los ojos De Dios Y viene a ser La copia burda Y barata De una mujer Entonces seguramente Que él tiene algún tipo De fantasía Te pregunto Pocho Denigles En el programa Acaso eres Medio gatorade Y pues No lo quieres Reconocer Y tienes esa fantasía De no aceptarte A ti mismo Y por eso ¿Quieres que la traca Se te vaya encima Para no sentirte mal Y no sentir complejo Ni nada que se le parezca? ¿Acaso Erika Deniz Desapareció? Nos preguntamos Dentro de la historia Porque a este Le gustaba que se lo Y tenía miedo De que Erika Deniz Le contara A todo el mundo Que pasó lo que pasó Como le dije Al inicio del programa Hay un canal En Youtube Donde unas travestis Salen A contar Pues como Se chifan a uno Como se chifan Al otro Y la gran mayoría De travestis Que no son operadas Se terminan Volteando a la gente Ahí está Lo hemos escuchado De pues Kimberly La más preciosa Lo ha dicho La misma Wendy Llevar Lo ha dicho Y yo creo Que macho Que se respeta No estuviera pensando Este tipo de cosas Pero en fin Al cabo Yo creo que Por la boca Muere el pez Y al final Pues parece que A ese le gusta La marmota Uy Que horror Te gustan los niños Peluconchi Ay Ya me imaginaba Porque tenías la cara De que te gustaba Pero Pero Que podemos hacer Que podemos hacer Dentro de la historia